Buenas tardes, bienvenidos a Juro África, aquí un viernes más en TeleK, en Juro África Televisión, el programa para africanista que tenemos aquí en TeleK, saludamos a la gente que nos veis en Barcelona, a través de barcelona.cat, y la gente que nos veis en Florida, a través de AfroLatinTV, y también a nuestros amigos que tenemos en Guinea Ecuatorial, en Murcia, Madi, en Barcelona, en Sevilla, y también a la gente que nos veis desde Nueva York, Harlem, tenemos muchos seguidores que nos veis por ahí. Bueno, un saludo especial también a la gente de México, que estos días está un poco triste por la pérdida de Jasmine Ross, la periodista, compañera y también cineasta, autora del Barco de Vapor y de otra película sobre Marcus Garvey, que falleció recientemente en su casa. Llevamos un saludo a su familia, a sus hijos y su marido. Bueno, hoy estamos un día más para hablar en Juro África de otro tema, un tema interesante, como es el tema de Guinea Ecuatorial. Hoy lo vamos a abordar desde una perspectiva más cultural y vinculada también al pasado, de los movimientos sociales, como fueron el movimiento Molifuge. Bueno, y para hablar de Guinea Ecuatorial en los años 70, en el presente y la cultura, hemos hecho un programa especial hoy y tenemos con nosotros a dos de nuestros invitados hoy, que son, por un lado, Marcino Monjale, presidente del Parlamento Negro, a quien ya conocéis aquí en Juro África. Juro África. Juro. Y también tenemos a un invitado especial, alguien al cual hemos comprometido desde ahora para que esté aquí en Juro África, alguien con quien este verano hicimos una promesa de traerle aquí, que es el profesor Juan Aranzadi de la UNED. Bienvenido, Juro. Muchas gracias, Juro. Cuéntanos, ¿qué es el Centro de Estudios Afrohispánico de la UNED que diriges? El Centro de Estudios Afrohispánicos es un, que no dirijo, soy parte de él, pero la directora es otra persona, una compañera mía de la UNED, Paz Moreno Feliu, es un centro de investigación y difusión de los resultados de esa investigación promovido por un grupo de profesores, antropólogos, historiadores, arqueólogos diversos, en parte de la UNED, del Departamento de Antropología de la UNED, pero otros muchos de universidades catalanas, de la Universidad de Kingston en Jamaica, de universidades norteamericanas, prácticamente que ha reunido a un conjunto de investigadores sobre Guinea Ecuatorial, que nos hemos conocido investigando en Guinea Ecuatorial, y cuyo objetivo es la investigación y la difusión de la docencia, no solo de investigaciones sobre Guinea Ecuatorial, aunque el punto de partida sea ese, sino sobre todo el mundo de las relaciones entre africanos y el mundo hispánico, tanto los africanos colonizados por las naciones hispánicas, España y Portugal en su momento, como los africanos que en virtud de esa colonización fueron desplazados por la trata de esclavo a América, a Sudamérica, que también forma parte del mundo hispánico, como actualmente de los africanos de todo origen, no exclusivamente hispánico, que viven en España y en Portugal, o sea, como la inmigración. El objetivo es muy ambicioso, es coordinar investigaciones sobre todo ese mundo, relaciones entre africanos e hispanos, y ciertamente hemos empezado más modestamente por coordinar e impulsar las investigaciones sobre los que hemos impulsado este grupo, nos hemos dedicado, que ha sido Guinea Ecuatorial, y actualmente sí tenemos, hemos estado tres años con un proyecto de investigación que ha culminado en las jornadas de julio pasado, en la que participasteis los dos como invitados, y que culminarán en un libro colectivo muy amplio, que publicaremos probablemente en septiembre o octubre, que se titula Guinea Ecuatorial desconocida, con el des entre paréntesis, aludiendo a lo que desconocemos, inventamos, falsificamos, etc., etc., sobre Guinea Ecuatorial, que el punto de acuerdo de todos los investigadores era es necesario impulsar y renovar estas investigaciones, porque hasta ahora Guinea Ecuatorial no solo es que sea desconocida, sino que lo que creemos que conocemos es en buena parte una falsificación de su pasado, en buena parte una invención, y realmente hay una imagen profundamente deformada. El proyecto de investigación culminará con esta publicación, y ahora mismo tenemos en marcha un proyecto de investigación comparativo de la colonización de Guinea Ecuatorial con la colonización de Marruecos y el Sáhara. Ten cuidado con el director de televisión española, porque dice que España nunca... Dice que la conquista de América es el hecho más importante de la historia de la humanidad después de la vida de Jesucristo, ¿no? Te quiero decir, no contamos con el director de televisión española, ni como colaborador, ni como impulsor de esto. Bueno, pero como es en ta cátedra, porque es un gran periodista y un gran profesional, y que diga eso, pues imagínate lo que puede decir, a ver, Mikel Lassa, que fue jugador de la selección española, aquí un saludo, también un gran investigador. Recomendar algunas de las obras y los trabajos que viene haciendo el Centro de Estudios Afrohispánicos de la UNED, para poder tener contacto con la realidad guineana y conocer un poco sobre todo esto. Tenemos un montón de conferencias y vídeos en YouTube de algunas de las actividades que viene haciendo el Centro de Estudios, ¿no? Bueno, Marcelino, una de las cosas que el Centro de Estudios analiza también es el pasado de los movimientos sociales de Guinea Ecuatorial. Uno de ellos, importantísimo, es Molifuge, al cual tú conoces bien, y que fue una organización referencial en los años 70, y que del gran Miguel Esono, de quien se cumple el primer aniversario de su fallecimiento. Háblanos cómo surge Molifuge y en qué contexto surge. Bien, muchas gracias por la invitación a participar en este programa, sobre todo para hablar, entre otras cosas, de un tema tan importante para mí. En la década de los años 70, en España, será la siguiente situación, y es que Guinea Ecuatorial, país independiente, a partir del 12 de octubre de 1968, tiene un episodio importante y grave, el año 1969, que es conocido como el golpe de Estado del 5 de marzo del 69, encabezado por el que fue ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de Macías, habiendo sido candidato a la presidencia, Atanasio Ndomion. Eso dio lugar a una situación de exilio de muchos guineanos y guineanas procedentes del país africano-guineo-ecuatorial y un estancamiento en el sentido de no retorno de personas que se encontraban ya en España por motivos varios. Ya lo comentaremos a lo largo del programa. Y en ese contexto, la década de los 70, el año 71 hasta el año 79, que Obian encabezó un golpe de Estado, este sí real, y de loca Macías. Durante esta década surgen en España movimientos de oposición a la dictadura de Macías, Francisco Macías Nema Viejo. Entre estos movimientos o grupos organizados, había partidos políticos y movimientos, quiero destacar y conviene destacar hoy a lo que se llama y se llamó el Molifuge, Movimiento, Libertad y Futuro de Guinea Ecuatorial, fundado en España, Madrid, en el año 1974 y cuyos promotores, protagonistas y destacados líderes, algunos ya fallecidos, otros vivos, pues me encuentro porque siendo muy joven empecé a participar en este grupo, en este movimiento. Es ahí donde puedo contextualizar y dejar las palabras para continuar. Es el, estamos hablando de los años 70, en España hay una situación de, bueno, la muerte de Carrero Blanco, que es en el 73, creo, y es en ese contexto en que surge Molifuge. Sí, en el contexto de la transición de España hacia la democracia, entonces Molifuge y otros grupos políticos de aquella época. ¿Antes o después de la muerte de Carrero Blanco? Molifuge. ¿Surge antes o después de la muerte de Carrero Blanco? Un año antes. Surge antes, antes, antes. En el año 74, algunos 72, justo a partir de la crisis del año 69, 1969, 5 de marzo, los guineanos en España tardan tres o cuatro años en organizarse y constituir, crear grupos de oposición, ya que la ley de partidos políticos o la ley de asociaciones no permitía la creación de partidos políticos, en ese asociacionismo de la ley del 64 de Manuel Fraguer-Ribarne, solapado a los grupos culturales, asociaciones culturales, están los grupos de oposición a Macías y en este contexto pues tuvimos mucha relación con lo que era la oposición al franquismo, lo que era la transición hacia la democracia y lo que realmente fue los movimientos de oposición de Guinea Ecuatorial en España, donde para situarnos junto a Molifuje estaría ANRD, Alianza Nacional para la Restauración Democrática de Guinea Ecuatorial, URGE, Unión Revolucionaria de Guinea Ecuatorial, por citar tres muy conocidos y es ahí donde podemos... ANRD fundamentalmente estaba radicado en Ginebra, tenía más fuerza en el exterior que en España. ANRD era el grupo típico que tenía su sede y tenía mayor cobertura ya que tenía un marco internacional más amplio. Estaba en Ginebra, parte también en España y en algunos países africanos, Gabón y Camerón. Molifuje, en ese sentido, cabe subrayar que era un grupo más pequeño pero muy activo. El Mundo SEPA abonaba en su trabajo Movimientos de oposición a Francisco Macías. El Mundo SEPA de Tane. El Mundo SEPA de Tane, el Mundo SEPA de África Negra. Sí, sociólogo muy conocido y que tiene varias publicaciones. El primer artículo sobre ese tema lo escribe y lo publica en la revista de la Asociación Española de Africanistas en Mundo SEPA Bonava. Describe al Molifuje como un grupo muy reducido, pequeño pero muy activo y es así. Es así que los diez o doce dirigentes destacados más importantes de Molifuje Un grupo de vanguardia que estaban ahí. Y quiero también subrayar que era un movimiento, no era un partido político, Movimiento Libertad y Futuro de Guinea Ecuatorial. Y también hay que destacar que era un grupo plural para lo que es en aquella época. Era pluriétnico, no tenía diferentes tendencias ideológicas y sobre todo muy activo en España. De hecho, editaba una revista que se llama Molifuje Informa, un órgano informativo que se distribuía en la Plaza Callao, en la Puerta del Sol, todos los viernes en aquella época hay que ver lo que es delante y alrededor de grises que entonces se llamaba la policía española denunciando la complicidad de España en la dictadura de Macías. En pleno franquismo. En pleno franquismo. La gente solidaria cogía la revista, daba la voluntad y con esto se financiaba en parte el partido. Y bueno, cuando hablemos de nombres veremos el por qué insisto mucho en un grupo pequeño pero muy activo porque todos esos grupos luego derivaron en plataformas, platajuntas, coordinadoras, grupos más amplios pero siempre eran las mismas personas con diferentes digamos adaptaciones a la realidad que correspondía. Hasta llegar al famoso Pacto de Madrid para la democratización y el autorizado de la guía ecuatorial. Eso estamos hablando ya de los años finales de los 70 o 80 exactamente con el señor de la Ardacilla. Te quería preguntar si es cierto que mi impresión es que ANRD una de las cosas de las que se benefició por lo menos es mucho más conocida la existencia de ANRD que la de Califuge y yo creo que una de las cosas de las que se benefició fue del apoyo de Lini Garguma que es el único probablemente europeo que en aquellos años oscuros se ocupó de Guinea Ecuatorial y que realmente difundió sus informaciones y que es un hombre que todavía trabajó para la UNESCO y que también abrió puertas a la ANRD en la ONU es decir buena parte de las denuncias que se hacen internacionalmente las firma ANRD y no sé si es cierto o no que en la medida el que le abre las vías es límite. Correcto totalmente cierto y correcto además es muy importante lo que vas a decir porque en uno de los libros de Max Lininger-Gumar el de Guinea Ecuatorial de la la Z donde hay una especie de diccionario de conceptos Sí, el hubis hub él lo titula en la expresión inglesa hubis hubis hub al ANRD le dedica más de 5 o 10 páginas ahí viene cuando se crea cuando se fundan los congresos era un partido o un grupo de personas organizadas con mucho apoyo y tenía una cobertura internacional muy buena y en este mismo contexto los demás movimientos reciben menos cantidad de páginas porque lo conocía mejor porque lo apoyó más y es más casualidades donde las haya y yo tengo aquí en un pequeño trabajo que en su día edité a través de la revista África Negra África Negra Sí, sí Isabel Isabel Cardoso Isabel Cardoso Sí, saludos en la sección de estudios ecuatorianos en España 1960-1990 una aproximación socio-histórica libros de Maslidinger-Gumas aquí tengo puesto 11 obras de un solo autor Maslidinger-Gumas publicadas en francés entre 1974 y 93 esto significa que lo que estáis diciendo es totalmente cierto y Maslidinger había estado viviendo en África más de 16 años como responsable de la UNESCO en otros países en Guinea solo dos en Guinea solo dos bueno, solo dos en tiempos de Macías dos años en Guinea en tiempos de Macías es una eternidad es el que más nos ha documentado y nos ha abierto la puerta a las personas interesadas en ese tema los propios guineanos y los no guineanos sobre el tema de la denuncia de la dictadura antes de Macías y ahora con Obiang es totalmente cierto además otra cosa que quería preguntar en relación con porque no sé si participa o no Molifuge la idea que yo tengo es que por ejemplo esa NRD la que elabora el famoso dosión de Trevijano que le cuesta a Trevijano la carrera política y la revelación al exterior de las andanzas de Trevijano como consejero de Macías etcétera etcétera por cierto próximamente Trevijano vendrá aquí a Ojuro África a este estudio para hablar para dar su versión de los hechos es una promesa que me hizo de participar aquí directamente y será muy interesante escuchar la versión de Trevijano la ha dado ha escrito un libro con su versión de los hechos pero la tiene que dar aquí en directo bueno pero no no que me encanta que venga aquí que quiere decir pero bueno y hay varios vídeos difundiendo por ahí por Trevijano difundiendo su versión lo que ocurre como él la da siempre en el contexto también de la lucha contra la monarquía pues automáticamente su discurso queda muy digamos muy descontextualizado va a hablar aquí solamente de Guinea a ver si tienes la suerte de que no se levante de la mesa si le haces una pregunta incómoda porque no sé si has visto está la película de Xavier Montañé precisamente que le está haciendo una entrevista y en el momento que le hace una pregunta se paga y se levanta a ver si tiene suerte lo que se va a permitir es que él dé su versión porque todas las otras partes dan sus versiones y además las dan con toda la la libertad y otra cosa de ARND por ejemplo hay una cosa que yo siempre he alucinado que es que se habla de ARND pero yo he conocido a los que han sido luego los que eran los de ellos de ARND y su nivel y su capacidad política era super digamos superinflada era como el Atleti que es mi equipo que bueno en fin queremos jugar la Copa de Europa pues no podemos ganar tres partidos seguidos de momento estamos ahí hablo de André Moisés vamos otro más contestando a ARD hablo de André Moisés Abui pero también tienes dos personas no me refiero en relación a Molifuge en lugares muy distintos se ha jugado un papel muy importante en la historia de Guinea Donato Endongo era de ANRD y Anacleto Oloera de ANRD uno en la oposición no había ni otro a eso no me refiero a eso no me refiero me refiero a que si tú vas a Guinea y hablas de ARNV te voy a hablar de André Moisés que es como una especie de paradigma de la salvación en fin pues antes de llegar a esta pequeña confusión hablamos de Molifuge es una confusión contesto a la pregunta tuya Juan efectivamente el informe el dossier Trevijano presentado al PSOE que dio lugar a la caída de Trevijano caída política porque él fue líder de la plataforma la Plata Junta con posición al franquismo estuvo encabezado por ANRD pero en el caso de España tanto la ANRD como el Molifuge como Urge como Freelige frente a liberación de Guinea Ecuatorial dirigido por el abogado Francisco Javier Labeme que está en Tenerife la dinámica era todos los grupos políticos de entonces con sus diferentes personas físicas actuaban de consumo cuando se trataba de presentar y de denunciar o sensibilizar sobre la situación de Guinea Ecuatorial lógicamente el liderazgo lo llevaba la Alianza Nacional para la restauración democrática de Guinea Ecuatorial pero había personas que luego habían estado en Molifuge y luego pasaron la ANRD que sí participaron en esta revolución el caso concreto y paradigmático es el señor Miguel Solemán recientemente fallecido cuyo aniversario hoy conmemoramos Miguel Solemán fue el primer secretario general del Movimiento Libertad de Guinea Ecuatorial y que luego con la evolución de los acontecimientos pasó a ser miembro de la ANRD con el doctor Ian Chama Cruz Melchor que estaba en Suiza en Ginebra pero hablando de Molifuge los acontecimientos en España Madrid concretamente no sucedían si no contaban o si no subrayamos la presencia de alguna persona física o alguna participación de Molifuge y otros grupos o sea no era una actuación aislada separada de la ANRD tanto en España como fuera de España los congresos los encuentros la mayor parte de los nombres que yo recuerdo sin exegidad de recurrir a notas de página o anotaciones incluyen nombres que cualquiera de los que vayamos a mencionar aquí podemos ubicarlos en tal época en tal partido político y en otra época en otro partido político curiosamente la mayor parte de las personas que se han mantenido firmes en Molifuge y que todavía siguen siendo miembros de Molifuge son pocas porque la mitad se fue aquí en Ecuadorial la otra mitad desapareció por ley de vida falleció y una cuarta parte somos los actuales digamos promotores presentadores y herederos de el Molifuge pero eso es una característica general los pocos que se mantienen en el mismo lugar porque la osmosis hay personajes que yo creo que han pasado por todos esta porosidad uno de ellos fue precisamente y el caso del señor Bada a quien has mencionado efectivamente yo lo conocí aquí en España como miembro de la NDD pero encumbrado por esta idea de un dirigente histórico de la independencia un mesías y una persona ya muy mayor en edad para estar liderando la oposición en Guinea hay muchos mesías la tendencia en los grupos políticos también a mesianizar o sea los liderazgos fuertes es realmente preocupante yo no estoy en contra de que haya mesías yo conozco Mario el mesías pero este no era Marcus Garvey era no sé pero te quiero decir que en el contexto de cuando se hablaba de Andrés Moisés Bada en los 90 se hablaba casi como de Marcus Garvey o de Cuamón Cruma no sé sus militantes bueno también en Málaga teníamos a una persona de la época de Andrés Moisés Bada el señor Esteban Bevoro que vivía en Málaga era miembro del Frelige frente de liberación de Guinea Ecuatorial encabezado dirigido por Francisco Javier el ABM y era una persona mayor también un antiguo funcionario de la administración colonial en España falleció aquí en España igual que el caso de Adolfo Biambico entonces residente de Estados Unidos estás hablando de personas que pueden dar un discurso de un minuto sí sí pero hablo de una generación en cuanto a edad vale me consta que a Andrés Moisés Bada le llamaban el mudo el mudo pero yo reconozco que como dirigente político de su grupo tenía sus seguidores y era un peso pesado dentro de lo que es la y en Unión Popular bueno por ejemplo Unión Popular por ejemplo que unos señores fundan Unión Popular buscan al Mesías fuera lo traen a Guinea y él pacta con Novia pero y la gente sigue con él porque la gente cree tanto en esa figura mesiánica hay gente de Unión Popular que sigue con él y hay una parte que se extiende y se separa justamente porque se va a Conovian que se vaya a Conovian no es raro no eso es lo frecuente en la Unión Popular pero también es frecuente que en los grupos en los que el Mesías cuando llega allí se deja comprar por el jefe hay un sector que no está contento con eso y se separa otra cosa es que es lo que ha pasado con Unión Popular es decir que el jefe digan la legitimidad de esto la tiene el que he comprado y yo porque él no quiere comprar la versión la versión ilegal pero los otros se separan hay que decirlo todo hay que hacer la pregunta es que vamos a ver yo sí he estado con Andrés Moisés en reuniones políticas y la verdad es que nunca le escuché hablar ni una sola palabra el que sí era una persona que era el ideólogo la sombra era Justín Omba que era el que escribía el que organizaba el que hablaba pero yo Andrés nunca le escuché decir ni en contra ni en favor ¿no? bueno Justino responderá a las palabras y en fin entonces creo que es importante que también para el bien de Andrés que una persona con esa capacidad llegue a tener tanta esperanza en un pueblo como Guina porque la tenía ¿eh? ¿Andrés la tenía? sí a tener y a tener y a generar yo de Andrés Moisés Mada recuerdo que sí le escuché hablar yo fui durante más de 15 años el secretario de actas de diferentes plataformas de la oposición de Guinea Ecuatorial en España y yo conocí a Andrés Moisés Mada de referencias de oídas en la época de la independencia cuando se planteaba su participación y cuando llegó al exilio y cuando estando en ANRD tuvo sus más y sus menos como cuestiones internas y cuando participó en las plataformas de oposición de Guinea Ecuatorial que yo ya te digo tuve la suerte de ser secretario de actas y en algunos casos la secretaría permanente y estaba Andrés Moisés Mada ¿qué decía Andrés Moisés Mada? tenía un planteamiento que responde a ese mexianismo que estamos comentando y donde él hablaría tomaría la palabra de una manera más directa en el contexto de Guinea Ecuatorial como líder de la oposición fuera de ese contexto hablaba poco pero sí hablaba quería antes de una pregunta el hijo de Andrés Moisés el abogado fue presidente de la Federación de Fútbol Guineana luego ¿no? el abogado sí yo te puedo hablar porque el hijo el hijo hablaba mucho y muy articulado yo le he oído hablar mucho de fútbol del hijo se tiene la yo recuerdo mi familia cuando se mencionaba la palabra Andrés Moisés era más o menos como el Black Star Line del barco de Marcus Garvey que iba a llevar a los negros a África y que estaban en el puerto con sus maletas esperando para subirse bueno de hecho esto casi sucedió esto casi sucedió yo estoy hablando de la oposición de Guinea Ecuatorial en el exterior concretamente en España y por referencias que tengo fuera de España de si su hijo fue un miembro destacado era un comentario sí, sí no, no yo de Guinea Ecuatorial Marcino cuéntanos una cosa que es importante un segundo dentro de Guinea Ecuatorial pues no puedo hablar de Andrés ni de su hijo pero sí me interesaría espero que por ahí vayas las personas de Molifuge cómo participaron en esta dinámica de la oposición y dónde están ahora y quiénes son y destacar subrayar la figura de Miguel de Sonemán y de el abogado Narciso Yonjo Maracucu y de Francisco Jónez Irina digo este último nombre porque es la persona en activo en este momento más representativa de esta época el señor Yonjo Maracucu con Narciso está con problemas de salud y don Miguel de Sonemán ya falleció el año pasado hay más nombres dos nombres dos cosas lo que pasó en el 74 con la toma de la embajada cuéntanos qué pasó con eso el año el año 1974 en Madrid o sea que erais unos ocupas ya entonces bueno ocupasteis una embajada efectivamente yo no estaba presente el año el año el año el año el año el año dos fechas importantes porque las dos ahora lo veremos seguíais siendo apátridas en ese momento sí en esta época efectivamente el año 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 más negra valga la expresión más gris más oscura o más de triste memoria como diría Obiang de la dictadura de Macías porque coinciden varios hechos que luego comentaremos ya en lugar entre otras cosas se tenía por costumbre en Madrid el 5 de marzo celebrar un acto un acto social que reunía a los guineanos de la oposición y de la sociedad en general a través de un acto religioso que se acostumbraba y todavía se lleva la iglesia de la calle Alcalá la iglesia de Madrid no recuerdo el nombre exactamente el número sí en la calle Alcalá y uno de los panfletos de 5 de marzo del 74 luego sucedió en el 76 también resolvió en acuerdo de todos los partidos de oposición de entonces a Enredé Molifuge Freelige Urge Analige Freelifer muchos grupos acordaron ocupar la embajada de Guinea Ecuatorial que entonces estaba ubicada en la calle Juan no en la calle Valverde número 13 detrás de la telefónica la calle Valverde detrás de la telefónica al lado de desengaño al lado del marco en el Madrid de la noche de la noche femenina y no femenina bueno entonces decidieron ocupar la embajada entre otras cosas porque era un espacio una serie casi abandonada no tenía actividad era el momento de máxima máxima separación entre Guinea Ecuatorial y España la materia reservada por lo alto y decidieron ocupar la embajada y la ocuparon resumiendo muchísimo tuvo que participar en esa cuestión porque llamaron a la policía lógicamente entonces el que era responsable de relaciones de asuntos de África y España y más ni menos que el señor don Fernando Morán que luego fue ministro de Asuntos Exteriores en la época de los gobiernos de Felipe González el señor Morán se personó con la policía y negoció con los grupos de oposición la desocupación de la embajada habiendo recogido la queja la protesta la denuncia de la oposición de Guinea Ecuatorial eso dio lugar a algunas represalias entre otras según me cuentan yo no estaba presente que el señor seleccionó Kenbe cuyo padre era un destacado dirigente militar del gobierno de Macías el capitán Kenbe le llamaron la atención diciendo que su hijo estaba en España planteando problemas ocupando casa exactamente y varias personas más no puedo dar una relación directa entre persona y represalia porque serían muchas entonces los guineanos se juntaban y había más de un centenar de personas en torno al conflicto entonces ocuparon la embajada sí, la embajada de Guinea Ecuatorial y vino Fernando Morán que estaba en la calle de Berard del 13 ¿apareció Fernando Morán? apareció Fernando Morán porque es el que tuvo que resolver el tema ya que se ocupaba él del tema o de la cuestión de España y relaciones con África o sea que no es la primera vez que la gente asalta embajadas es tradicional por supuesto vale, está bien comparado con la de Irán está bien saberlo es más limitado son cosas que se desconocen de la historiografía oficial y que para algunos de los chicos algunos de ellos universitarios lo están viendo y muchos chicos negros que recién descubren el pelo de colores es bueno que sepan ese tipo de cosas porque bueno quizás algunos de sus padres fueron los que entraron ahí a ocupar la embajada y fueron enchirenados por los grises hay otro hay otro momento importante relacionado con el asalto de la misma embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid y es cuando podían después del golpe de estado de 1979 pues hay una situación de desgobierno y sé que existe un consejo militar supremo en Guinea Ecuatorial pero la relación exteriores de Guinea Ecuatorial está totalmente desorganizada en España desde luego la embajada llevaba sin funcionar como corresponde mucho tiempo entonces un grupo de personas ahí de nuevo podemos mencionar a Donato entre otros Donato Andón sí porque a mí me lo confirmó ocupan la embajada de Guinea Ecuatorial al objeto de establecer las bases de cómo negociar esta transición de la dictadura de Macías a lo que se anunciaba entonces como un consejo militar supremo que daría lugar dos años después según se había previsto a una situación de pluripartidismo cosa que no sucedió entonces y los guineanos o los ecuatoguineanos como se acostumbraba a decir o los hispanoguineanos ocupan esta embajada para negociar las condiciones de la relación con el nuevo régimen ahí es donde habría que preguntar para más detalles a Miguel Osolman digo Miguel Osolman perdón a Donato Andón a Miguel Osolman no porque está fallecido y a Leán Rombomío en Sue tampoco porque está fallecido el famoso escultor conocido que luego fue ministro de cultura en el gobierno de Orián y también ahí hubo muchas personas presentes que dan testimonio de lo que pasó en cuanto a nombres lo digo por un homenaje a estas personas y un recuerdo para sus descendencias sus hijos mestiza porque algunos estaban casados con españolas y viceversa tenemos por ejemplo en Alicante estaba Gregorio Avena Gregorio Avena en Albacete en Albacete perdón en Albacete sí Gregorio Avena era miembro de Molifuge yo lo conocí 10 años después en Albacete ella conoció a Miguel Osolman que tuvo dos relaciones matrimoniales una con Yolanda su mujer compatriota guineana visío de Guinea Ecuatorial de la que tuvo varios hijos la relación y luego se casó con Mercedes una amiga compañera de lucha y que participó muchísimo en eso podemos también mencionar muy comprometida con la causa de Guinea Fernando Etuba Mayoco que pasó del Molifuge y luego fue uno de los fundadores del partido del progreso de Guinea Ecuatorial con Severo Moto sí sí familiar de la persona que habla y que se había casado con Victoria Ullilo Belica que ahora está en el partido del progreso de Guinea Ecuatorial con la que también tuvo varios hijos y luego también se casó con una mujer española Dolores Orozco a quien mando un recuerdo porque también tuvieron hijos en ese caso Colatos también podemos mencionar a Marcelino Mayor y Melango en Barcelona al compañero de CUA hermano de Cosme lo gigante que trabajaba de guardaespaldas también podemos mencionar a Antonio Nguemolinga que siempre me ha parecido que Esther Nguema la locutora de Telemadrid me ha parecido lo digo aquí y se graba ojalá el apellido y el hecho de ser de Parre Blanco o Marre Negra y viceversa o Parre Negro o Marre Blanca si es así pues no se podía hacer la hija por lo menos que podía tener la Daria la hija de Antonio Nguemolinga que fue uno de los destacados miembros de Molifuge falleció también aquí en España Agustín B Agustín B recientemente tuvimos el acto religioso en memoria de su persona también fue miembro destacado de Molifuge podemos destacar a Teodoro Bonjale Oco hermano mío ahora en Las Palmas miembro también destacado de hay una anécdota en todo eso que alguien de los Bonjale encontró en un contenedor un montón de datos de la embajada eso es una leyenda urbana o es verdad eso es tan cierto como que estoy aquí sí 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 menos mal menos mal que la pregunta la has hecho yo lo he empleado para el trabajo que tengo que hacer para pues mira no no tiene muy bien esa información la habéis hecho pública está en un trabajo futuro que la Unión va a publicar de todas formas la estamos haciendo pública ahora encantado justamente lo que te iba a preguntar es una cosa que a mí me intriga o sea quiero saber el Molifuge qué información teníais de una cosa que es de las muchas cosas oscuras que hay entre las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial una de las más oscuras es la intensidad de las relaciones económicas entre España y Guinea en tiempos de Macías es decir la materia reservada obviamente la razón principal es esconder al público la vergüenza de la descolonización desde el punto de vista del colono un fracaso estrepitoso pero mucha gente piensa que la razón fundamental era la intensidad de los intereses continuos pese a los plantes a los feos a las condenas que Macías hizo de España y de Franco España y Guinea no rompen relaciones diplomáticas en tiempos de Macías tienen unas estrechísimas relaciones incluso convenios de colaboración educativa etcétera entonces es decir hay un mantenimiento de los intereses de España en Guinea Ecuatorial que se prolonga en el propio golpe de Ovián el golpe de Ovián es público que la iniciativa de Ovián parte de Juan Carlos y de Giscard Estel y que se fragua en el encargado de negocios allí mismo es decir España sigue manteniendo una fuerte presencia económica y política colonial o neocolonial incluso en tiempos de Macías y eso es lo que se tapa de hecho Ovián cuando entra a la catedral de la mudena para las asequias de Adolfo y intentan como impedido esconderle y dice no, no, no es que ha sido mi amigo hasta que poco Ovián en la conferencia que da en el Cervantes en ese mismo poco antes de venir al funeral de Suárez le agradece públicamente al rey lo que ha hecho para que él pueda dar la conferencia allí conferencia que dio en el Cervantes y no pudo dar en la UNED que también tenía programada no, no él habla en relación al golpe en relación a la época en relación al golpe en relación al golpe de Estado sí, sí contesto a la pregunta mira, dos datos como decía y vienen muy al caso el hecho de encontrar en un contenedor de escombros justo en la puerta de la calle Valverde 13 la mayor parte de los archivos que aún quedaban en el contenedor de la Embajada de Guinea Ecuatorial en España Madrid es un hecho de hecho yo tengo en casa todavía algunos documentos que se podían extraer de este contenedor dato importante y primicia lo digo aquí porque solo lo tengo recogido en alguna un documento que no está editado hay un documento que yo tengo original muy importante esto donde el autor de la música del himno nacional de Guinea Ecuatorial un español le mandan una respuesta por escrito diciendo diciendo que el dinero que él reclama para el trabajo que había hecho no se lo iban a pagar porque la Embajada de Guinea Ecuatorial no se hacía cargo de atender un compromiso establecido entre Guinea Ecuatorial y la persona que luego se vio involucrada en el golpe de Estado estaba haciendo un millón que se le atribuye la autoridad de la letra del himno o por lo menos la propuesta que fue del Munalige Movimiento Nacional de Libertad de Guinea Ecuatorial este señor le contestan diciendo que no le van a pagar el dinero de su trabajo porque es en un contexto donde el autor y el que reclama el dinero son personas no gratas yo tengo el original de la carta en mi casa eso es muy típico de la Embajada de Guinea de Cicno Paga exactamente pero eso por un lado hasta ahora para que veamos el hecho de que sigue siendo así es un paréntesis yo participé en unas jornadas el 48 aniversario de la independencia de Guinea Ecuatorial organizado por la Embajada de Guinea Ecuatorial en Madrid la señora la actual embajadora excelentísima señora doña Purificación Anguiendo y todavía no me han pagado la ponencia no sé por qué es algo muy normal pero en cualquier caso yo no desisto y creo que los buenos bueno desde aquí tienes la posibilidad de decirle a la señora a la señora Anguiendo los buenos oficios como decía Bárdenas del actual secretario de la Embajada si quieres cobrar del gobierno guineano nunca será por la vía legal no yo prefiero hacer todo si paga pero nunca por la buena forma yo prefiero hacer todo y así lucharé por obtener lo que me corresponde por la vía legal en ese caso le pido al secretario de la Embajada don Bonifacio Mitogo amigo y compañero que por respeto a su función tenga bien liberar ese fondo que es escaso ni siquiera sé cuánto es bien a lo que iba el otro dato que viene a confirmar cómo las relaciones diplomáticas estaban rotas aparentemente confirmándolo el archivo en la calle es la necesidad de ocupar la Embajada que se dio y se produjo en la fecha que he señalado sin precisar pero efectivamente detrás de esto y a pesar de todo había una relación estrecha de cooperación entre España o españoles concretos y Guinea Ecuatorial dos datos el señor don Isidoro Salas Palanzuela que era el coordinador máximo del programa de educación con Guinea era el que se encargaba de digamos distribuir la asignación económica para las becas que entonces algunos organismos en España a través de una comisión liquidadora que le competía asuntos relacionados con el antiguo Sáhara Guinea Ecuatorial comisión liquidadora de organismos pues nos daba esas becas entonces el señor Salas Palanzuela don Isidoro que en paz descanse tenían una oficina aquí en la calle Atocha donde ahora está el conservatorio de música y ahí vamos a cobrar el dinero que también se canalizaba a través de la curva o sea el programa educativo todavía continuaba pero la parte económica más todavía tanto es así que tanto el señor Trevijano como algunas personas vinculadas con el mundo de la filatelia tenían negocios muy lucrativos con Guinea Ecuatorial las empresas españolas vinculadas al sector de la extracción de crudos Hispanoil entre otros tenía una vinculación con Guinea Ecuatorial clarísima termino son datos el señor Cándido Montoya un geólogo ingeniero de minas muy conocido muy competente nos presentó en su día un informe muy detallado de la riqueza del subsuelo de Guinea Ecuatorial de los mares del petróleo y tal el señor Montoya todo el mundo por el apellido por ese nombre que acabo de citar sabe quién es y este informe dio lugar también a una vuelta en cuanto al interés de España por Guinea Ecuatorial a pesar de la materia de Cervales y termino siempre lo hemos dicho Guinea Ecuatorial fue y sigue siendo el hijo bastardo de la madre patria en ese sentido lo que más lamentamos de España es que no sólo teníamos esta condición de hijos bastardo el hijo bastardo de la madre patria Guinea Ecuatorial madre patria España sino que cuando España no supo o no quiso atender la presencia de guineanos de origen aquí en España algunos españoles de nacionalidad los declaró apátridas personas sin patria sin bandera ya que Guinea Ecuatorial no podía obligarnos a adquirir esta nueva nacionalidad de un país nuevo independiente y España se negaba a reconocer el hecho cierto de la ciudadanía por nacimiento en algunos casos de muchos y muchas españolas esta es una espina que siempre hemos llevado y aunque muchos lo que Macías llamaba en Guinea bienes abandonados bueno Macías llamaba bienes abandonados a las mulatas a las personas mestizas que a los huarecibios se habían tenido en Guinea antes de la República a España se habían dejado ahí entonces estos niños se llamaban bienes abandonados que finalmente claro como nadie se hacía cargo de ellos pues el Estado lo como un buen autoritario y en ese caso las fincas rústicas y urbanas que había en Guinea Ecuatorial todas estas propiedades para Macías eran bienes abandonados y más tarde sobre todo en la época de la actual dictadura de Obiang fueron asignadas a coste casi cero a muchas personas que en este momento son los máximos pilares y columnas del régimen de Obiang y ahí es donde está también lo de bienes abandonados a nosotros nos llamaban simplemente fugitivos nos llamaban descontentos nos llamaban oposición que está en España comiendo patatas nos llamaban de todo lo que es cierto es que muchas personas no podían regresar a Guinea Ecuatorial su pena de caer en la red de la tortura y la cárcel que fue Guinea Ecuatorial durante más de 11 años 1969-1979 a ver, una cosa y entramos para ir avanzando con el tema la cuestión Agustín ¿quién es Agustín? te voy a volver brevemente para que lo conozcamos Agustín B y después entramos en el tema del golpe que creo que me hables de cómo viviste el golpe de Obiang y que conoces de eso para que podamos hacer luego un enlace Agustín B fue otro de los destacados dirigentes de de Molifuge en Madrid y tenía una tendencia familiar vincular a personas que destacaron mucho en la época de la autonomía ya me lo aclararás también porque posiblemente conozcas el padre era procurador en cortes exactamente entonces este hombre aquí había venido a estudiar como la mayoría de ellos y fue compañero de estudios de muchos destacados dirigentes importantísimos muchos llegaron a ser ministros de los gobiernos posteriores a la época de la transición como don Ángel Aceves que fue un partido popular compañero suyo de estudios y era una persona pero era amigo suyo sí, sí, sí era una persona que en su época era un niño bien en Molifuge había de todo personas con mucha solvencia y personas con escasa o limitada Miguel Oserman por ejemplo es un ex seminarista que por razones de discriminación étnica él era natural de Vinayón de San José de Vinayón cuando sale fuera quería continuar estudiando derecho cuando sale del marco del seminario y no pudo hacerlo porque estaba marcado era lo que en guineo se llama un cua gacela el símbolo de Ondoedu hasta más era la palmera Datilera con Ondoedu era gacela y Macías era el gallo había otras gallo rojo total que Agustín era una persona que fue compañero de los que acabo de mencionar y también participó muy directamente no recuerdo exactamente cuál era su función porque Molifuge tenía una estructura organizativa muy concreta con sus estatutos con sus estructuras con su comité con todo aparte del órgano informativo los últimos años de Agustín cuando después del golpe de estado de Obiang Peror la oposición les concedió a Obiang y a los Obiang dos años de cheque en blanco para ver qué hacía y en esa situación de impase muchos guineanos se atrevieron a regresar a Guinea Ecuatorial a incorporarse en el programa de reconstrucción nacional por una guinea mejor que luego se tradujo por una guineana mejor y resultó que muchos perdieron la vida otros hicieron todo lo que pudieron y lo pagaron también con su vida otros fueron ejemplos claros de asesinatos políticos y otros continúan sus días más o menos luchando exactamente pero Agustín se quedó aquí siendo fan porque pues nada no se veía en Guinea Ecuatorial las últimas imágenes de Agustín eran de una persona en las grandes discotecas y aglomeraciones de guineanos con una cámara de fotografía creo y ojalá alguien pueda hacer ese seguimiento creo que es uno de los que tiene el mayor archivo de imágenes de esta etapa de Guinea Ecuatorial que estamos hablando tenía un montón de fotografías llegamos al 79 y llega Obiang Juan ¿qué conoces o qué recuerdos tienes de esa época? bueno recuerdos o sea el primer año que yo viajo a Guinea Ecuatorial es el año 89 o sea que no empieza en el 79 pero algún recuerdo tendrá no recuerdo más que recuerdo tengo informaciones posteriores que no tengo ni conveniente estabas en el 15M entonces en el 79 ¿dónde estaba yo? en el 15M en el Suárez gobierno de Adolfo Suárez no no primero usted había estado en la oposición a Franco si me dices por ejemplo la independencia de Guinea en el 68 yo estaba en la cárcel estaba en Martutene en la cárcel de San Sebastián tenido después de unas oposiciones de unas manifestaciones en protesta por la ciudad de Echevarrieta etcétera una cosa muy curiosa para mostrar la indiferencia de España y de los españoles en relación a Guinea no solo en la derecha sino también en la izquierda es una cosa que me ocurrió en Martutene en la cárcel es curioso en aquella época fíjate ETA tenía como uno de los autores de cabecera a Franz Fanon de hecho a mí me detuvieron en la manifestación con el librito por una revolución africana de Franz Fanon en el bolsillo tenía hechas unas anotaciones absurdas que me traté de comerme antes de llegar a comisaría para no comprometerme es decir teniendo autores comunes y considerando ETA en aquel momento que Euskadi era una colonia de España sin embargo en ETA y en el mundo del nacionalismo vasco Guinea Ecuatorial no existía no se hablaba para nada pero la cosa llega al extremo de que estando en la cárcel que se organizaban seminarios de todos los grupos políticos había detenidos tres tíos de la LUAR que era una organización revolucionaria portuguesa formada por militares que habían reaccionado frente al colonismo portugués Humberto Delgado y tal no sé si recordarás aquella época y estos de la LUAR daban un seminario en la cárcel al que dio asistir en la cárcel bueno en la cárcel las cárceles franquistas eran la mejor universidad en ese momento la formación política se obtenía fundamentalmente en la cárcel en la universidad española no se aprendía nada útil luego bueno no voy a entrar en la historia en la cárcel pero y estos señores estos tres de la LUAR yo asistí a un seminario sobre la lucha antiimperialista en África en la que tampoco dijeron una sola palabra sobre Guinea Ecuatorial que en aquel mismo momento estoy hablando de agosto septiembre del 68 estaba la Comparencia Constitucional de la independencia de Guinea Ecuatorial pues bueno Guinea Ecuatorial no existía ni para la izquierda antiimperialista española según mi amigo Gustavo Nerín que le consulté esto me dijo hay una publicación de ruedo ibérico en donde sale una información sobre Guinea Ecuatorial o sea es para mí el ejemplo más claro de la opacidad de la inexistencia de Guinea Ecuatorial para los españoles o sea ni en la derecha ni en la izquierda ahora volviendo a lo de a lo de a lo de en el 79 hay un compañero mío a quien conocéis por otro este Gonzalo Álvarez Chillida que está estudiando muy a fondo esa historia recogiendo informaciones y contrastándolas y tal y entre otras me va a reprochar que yo suelte esta información aquí para que no sea primicia suya pero recibimos la confidencia los dos juntos de alguien que no nos dijo que no tenía ningún inconveniente que se hiciera en público tan importante como Luis Vágena el director de la Guardia Civil que organizó la evacuación de los españoles y que luego aquí en el 79 fue llamado por el rey Juan Carlos para que se desplazara a Gabón y entrara en contacto allí con el Ministerio de Exteriores y los servicios secretos franceses para preparar el golpe de Estado de Odeal es decir el golpe está luego ocurren una serie de circunstancias que hacen que el golpe se dé de otro el mismo que no fue capaz de actuar como Guardia Civil el 69 o su hijo no, no, él Luis Vágena el que organiza la evacuación de estos es decir concierto a Luis Vágena le ofrece Macías estando allí el hacerse cargo de las fuerzas armadas guineanas es decir le ofrece el puesto de esto a Macías se lo ofrece Macías se lo ofrece a Luis Vágena antes de o sea en la independencia en el 69 es decir Macías aunque luego descarga un discurso antiespañol etcétera Macías está bueno el ídolo de Macías era Franco es decir luego también Hitler incluso era Franco y Macías tenía una notable debilidad por las autoridades españolas hasta el punto de ofrecerle el puesto más alto del aparato represivo de Guinea al representante de la fuerza colonial por antonomasia pero eso lo explica muy bien Malcolm X en el House Negro Fin Negro sí bueno explica muy bien entonces bueno pues esa es la esa es la la información recuerdo noteate yo me empiezo a interesar por quien era después del bastante en el 89 voy a ir por primera vez ¿no? influido fundamentalmente a mí el que el que me me inocula digamos el virus es Joaquín Embana que estaba doctorando en la biología entonces y en bueno pues en su cuya casa que me alojé las periódicas que fui allí y tal cuando Joaquín Embana era un miembro prominente de la oposición guineana de UP y antes de como tantos otros pues dar el paso de vivir confortablemente a la sombra de Obián y llegar a ser ministro de educación y actualmente embajador de Guinea ecuatoriana en la Santa en la Santa en la Santa bueno nos quedan cinco minutos y vamos a ir aterrizando una cosa que ha dicho Joaquín sobre el tema del conocimiento de la Juan perdón Joaquín sobre el tema de la izquierda y la derecha con relación a Guinea y los negros es un adecto que yo siempre cuento cuando estábamos luchando por la PNL por el tema de la reparación negra es casual que los grupos de izquierda siempre decían no pero compañero esto no esto no tiene sentido quitar a una una burguesía blanca para poner una burguesía negra lo que hay que hacer es olvidar todo esto y luego ya hablaremos y era curioso porque la mayoría de los no de los apoyos pero sí de las digamos aproximaciones venían precisamente de grupos que no eran eran más bien derechas y muy de derechas grupos muy de derechas que por lo menos tenían a bien debatir el tema del colonialismo mientras que para la izquierda era como un problema muy grande y se ve mucho en las elecciones francesas se ve claramente los que ponen encima de la mesa el tema colonial es la extrema derecha es Le Pen la izquierda y los liberales mejor no hablar de esto porque esto trae apóyalo a la derecha y es un complejo que tiene mucho la izquierda y lo que hace es que la extrema derecha avance porque al final si tú le dejas el terreno del debate sobre la memoria a otros pues finalmente es un problema porque claro si tú vas a Marsella allí está el pasado colonial francés y al final si esa gente vota lo que pasa es que la extrema derecha se ocupa del pasado colonial y de los emigrantes para expulsarlos bueno pero se ocupa pero hombre Juan se ocupa a ver a ver Juan nos queda un punto aquí importante claro Juan mira si tú me dices si prefieres el encarcelamiento a la indiferencia te quiero decir vamos lo digo y te vamos a aludir a alguien a quien has citado antes que tiene un libro que se llama Mike Hamm donde explica perfectamente que uno de los éxitos que tuvieron los nazis fue precisamente ese y él mismo lo dice el éxito que tuvieron es que la gente los trataba con indiferencia y los únicos que se enfrentaban a ellos que eran los anarquistas al final acabaron siendo parte de su movimiento porque al final si tú si tú permites que una universidad como la española la facultad de filosofía que enseña las ideas y el único filósofo no blanco es Mao Zedtum y ya lo han quitado pues me dirás que esos chavales por más 15 me que hagan no tienen mucha idea de muchas cosas y eso no es culpa eso no es culpa de Franco que necesita tiempo adelante si yo quería antes de concluir a modo de ejemplo y viene muy al caso lo que estáis comentando nos queda un minuto si no me vas a dejar hablar del centro si 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 te queda un minuto así te queda un minuto va a ser breve yo tengo aquí la fotocopia no sé si esto se ve a ver si el organizador puede darle aquí a la fotocopia a ver se ve si si lo que me acabo de mostrar es una de las páginas de un periódico que ya no existe que se llamaba YA el YA en la sección nacional del lunes 27 de enero de 1992 no hace mucho muchísimo pero tampoco es cuestión de ayer de hecho el periódico ya no existe hay una página entera que tiene el siguiente titular el líder de la oposición cree que Guinea está al borde de la democracia y la foto que he mostrado es dos puntos al borde si 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 muerto dos puntos entre comillas Felipe no es nuestro asesor y en la foto está Miguel de Sonemán Narciso Nyoño Maracucu y Severo Motto bien esto viene a ilustrar lo que estamos comentando y no sé si hablaremos del pacto de Madrid pero viene a ilustrar es que ya nos queda un minuto así que el pacto de Madrid vamos a dejarlo para un programa hasta qué punto el interés por Guinea Ecuatorial ha sido una cuestión más de la derecha que de la izquierda cuando Felipe González alguien dice de él Felipe no es nuestro asesor es porque Severo Motto en este caso opta por un asesoramiento que no tiene la tutela de Felipe González porque él prefiere ir a Guinea Ecuatorial y hablar con Obián como él decía encontrarme con los míos sin embargo hay otros líderes de la oposición que no pueden decir lo mismo y dicen casi lo contrario Felipe es el mediador ya que es el único presidente del gobierno que se atrevió a decir que va a negociar una transición con Obián cosa que resultó un fracaso por otros motivos de ahí que yo diga que personas como Francisco Jones y Vina que en esa entrevista monográfica en la revista África Negra como el pacto de Madrid fue una de las propuestas más concretas para la democratización y el autodesorio de Guinea Ecuatorial pero intereses de diversa índole que no viene al caso mencionar porque sería abrir melones que no se pueden cerrar lo confirman y así lo tienen donde está en ese momento algunos estamos en el exterior pendientes de una auténtica democratización de Guinea Ecuatorial otros han ido a Guinea Ecuatorial han podido hacer lo que en la medida de sus posibilidades estaba a su alcance y otros han perdido la vida pero nadie puede perder la libertad por siempre y menos todo un pueblo como es Guinea Ecuatorial Bien vamos a ir con Juan para que nos hagas la reseña y vamos Sí y enlace un poco con esto que ha dicho este indudablemente una cosa es cierta absolutamente de lo que has dicho es decir fundamentalmente los españoles que se han interesado por Guinea Ecuatorial ha sido la derecha es decir no tiene nada de sorprendente es decir o sea es la derecha española la que desde el 19 y el 20 va por la incatalana sí sí los bastos y catalanes dentro de España los que han colonizado Guinea Ecuatorial los que han tenido intereses en Guinea Ecuatorial y los que lo siguen teniendo y una de las grandes tragedias no sólo de la oposición política guineana que es una de sino también de la investigación sobre Guinea Ecuatorial es que todo lo de Guinea Ecuatorial depende extraordinariamente de España y de los españoles que se interesan por Guinea Ecuatorial y que lo utilizan a su servicio es decir o sea una de las para mí una de las grandes tragedias de la oposición de cualquiera de los grupos de la oposición guineo ecuatoriana es que ha tenido siempre y sigue teniendo unas infundadas esperanzas en lo que los españoles puedan hacer por Guinea Ecuatorial y en la creencia de que hay algún tipo de sensación de deuda de España con repudio ecuatorial eso yo creo es algo que me sigue sorprendiendo te quiero decir o sea que los dineros no se hayan dado cuenta hace mucho tiempo que no tienen nada que esperar de España y de los españoles que no tienen ningún motivo para confiar en España y en los españoles es decir que lo que no hagan por su propia cuenta en base a su autonomía y en base a su propia fuerza no lo hará nadie y esto ocurre también en el terreno de la investigación una de las razones por la que nosotros surgimos es porque la investigación los estudios sobre Guinea Ecuatorial han dependido siempre del Ministerio de Asuntos Exteriores de España a través de cooperación española es decir las ediciones de autores guineanos las hacen editoriales españolas a través de cooperación los centros culturales españoles la asociación española de africanistas era de la idea franquista es decir ahora mismo es decir ahora mismo cuando yo busco financiación para proyectos de investigación etnográfica o para publicaciones ¿como el seminario del año pasado? ¿a dónde voy a buscar? no el seminario del año pasado afortunadamente es una cosa que la financió el Ministerio porque financió un proyecto de investigación que los del Ministerio les daba lo mismo que fuera de Guinea Ecuatorial es otra cosa es una cosa que no está marcada es decir ahora yo estoy harto de oír en cuanto cualquier cosa de las que pido que hay una precondición para lo que hagas es decir tiene implicaciones políticas ¿va a molestar al régimen de OBIAN? es decir ¿cultura? sí sobre el EMBET sobre la música cultura con implicaciones políticas no es decir continúa siendo dependiente y los proyectos y los planes de investigación igual entonces este centro de la UNED surge la UNED tiene en Guinea Ecuatorial un estatuto relativamente independiente por la autonomía universitaria por eso es la financiación del Ministerio este centro de estudios surge con una voluntad absoluta de autonomía respecto pero autonomía lo diría incluso en el sentido no surgimos para ayudar a Guinea Ecuatorial es decir surgimos para aumentar los conocimientos sobre Guinea Ecuatorial y difundirlos no tenemos ni tan siquiera voluntad filantrópica ni de ayuda política a la oposición queremos neutralidad absoluta y producir conocimientos investigar y difundirlos entonces de hecho bueno pues ya hemos difundido hay varias revistas los seminarios que hemos hecho estos tres últimos años y quiero anunciar este el último libro publicado por un miembro del CEA Alvar Jone Sánchez hijo de guineano y de española que después de dos años de trabajo de campo en Guinea Ecuatorial y haber trabajado allí en la Cruz Roja ha publicado este libro en una editorial francesa vinculada Larmatán vinculada a una asociación de amistad francesa española que se asofraje sobre la sanidad en Guinea Ecuatorial es una crítica magistral y una historia magistral de la historia de la cooperación sanitaria española allí pero sobre todo del uso que los guineanos hacen de la oferta sanitaria tanto oficial como de la medicina mal llamada tradicional es un libro que recomiendo encarecidamente a todo el mundo y bueno pues quisiera aprovechar el poco tiempo que me das para decir a los interesados por Guinea Ecuatorial que las puertas del centro de estudios afrohispánicos están abiertas a todo aquel que quiera investigar sin ningún tipo de requisito académico es decir una de las cosas que queremos hacer es romper como se mostró en el seminario las fronteras entre lo académico y lo extra académico e incorporar a todo aquel que quiera incrementar el caudal de conocimiento sobre Guinea Ecuatorial y difundirlo muy bien pues Juan va a venir más veces aquí ya va a ser un habitual aquí en otros debates que tengamos así que ya te hago el compromiso directamente en público así que quedas invitado y emplazado emplazado a esto y hoy hemos estado hablando de Molifuge de la transición política española y los guineanos en aquella época también de los movimientos sociales que hubo en el contexto de Molifuge y bueno hemos estado también con Marcino Bonjale presidente del Parlamento Negro Ujuro África Ujuro, muchas gracias y también con Juan Aranzadi que es el director del centro de estudios afrohispánicos de la UNED Ujuro África pues nada mandar un saludo y un beso muy grande a la familia de Yasmín Ross que era una colaboradora amiga de este proyecto y que falleció recientemente en Puerto Rico que era de México Ujuro un abrazo hasta luego ¡Gracias!